Cosas que solo los adultos notaron en películas animadas. Un detalle muy extraño lo encontramos en la película de Lilo y Stitch, ya que en el cuarto de Lilo encontramos una pared llena de fotos, con personas con sobrepeso en poses muy extrañas. Un detalle muy extraño para una película de niños. En esta escena de Toy Story 1, Slinky apoya a Woody, y al escuchar esto el señor cara de papá pone su boca en su trasero, un chestecito que solo los adultos saben qué significa. ¿Tú habías notado el gesto que hizo el señor cara de papá? Los que conozcan un poco de historia estadounidense, sabrán que San Francisco es una de las mayores cunas nacionales de la cultura gay, así que no parece casualidad que cuando llegamos a la parte de la mudanza a la ciudad, las cinco emociones de Raleigh discuten de lo que habían visto por las calles. En ojo, comenta que cree haber visto un hombre que parecía un oso. Una clara referencia a la comunidad gay. La primera vez que vimos a Meg en Hércules fue en una incómoda situación, en la que un minotauro la estaba forzando, así que cuando nuestro heroico protagonista le propinó una paliza al minotauro, en la cabeza le aparece de repente un chichón con una forma muy sospechosa. Esta escena es muy graciosa de ver. Gru se está robando la máquina de encoger en la casa de Vector, y casi se cae, pero lo salva un minion, y le agarra cierta parte muy sensible. El gesto de Gru de dolor es muy gracioso. Al comienzo de la primera entrega de Cards, cuando el Rayo McQueen acaba de ganar la carrera, se le acercan dos chicas adolescentes, que van a felicitarle por sus buenos resultados. Entonces, para sorpresa y escándalo de los coches periodistas, las chicas abren sus faros en la cara del Rayo McQueen. En Bob Esponja encontramos muchas bromas para adultos. Cuando Bob Esponja se da cuenta de que Calamardo no llegó al trabajo, trata de ayudarlo y quiere construir un calamardo hecho de globos. Puede que de niño no te dieras cuenta del parecido que tienen estos globos largos y transparentes con los preservativos. En la película de Shrek 2, vemos una escena donde los guardias le encuentran una bolsita extraña con arena para gato al gato con botas. Este es un chiste que seguramente casi nadie entendió cuando era niño. Nunca sabremos si ese polvo era del gato o se lo puso la policía. Cuando viste la Era de Hielo 3, ¿entendiste este chistecito oculto? Sid va a buscar leche y termina jalándole algo a un bisonte y termina diciendo que pensaba que era hembra. Y este es mi leche. ¡Pensé que eras hembra! Una escena muy graciosa, que ahora de grandes, entendimos que le jaló. Este detalle seguro que no notaron los niños. En la escena final cuando pelean por obtener el mapa y hacen una muy buena mancuerna, gato y kitty patitas suaves, se ve cómo logran recuperar su química. Y cuando la tierra se separa, kitty cae sobre el gato y hacen una cara picarona, que solo los adultos saben qué significa eso. En la película de los Minions, en la escena donde vemos que los Minions salen de la alcantarilla, vemos que al subir hay un cartel que dice Abbey Road. Curiosamente, The Beatles, se tomaron una foto que pasaría la historia de la música en la calle Abbey Road. Cuando los Minions salen de la alcantarilla, vemos caminando cuatro personas que parecen ser los Beatles. Un bonito detalle que solo los adultos notamos. En la película de Shrek 3, cuando Shrek va en busca del rey Arturo, vemos que salen estos chicos de un carruaje, y en eso vemos que sale mucho humo. Esto es un detalle que solo los adultos entendieron el por qué salieron tan mareados. En la película de mi villano favorito, Illumination decidió dejar un chistecito oculto que solo los adultos pudieron notar. Y es que entre tantos personajes apareciendo al mismo tiempo, se nos pudo pasar este momento. En la escena cuando Gru quiere robar la luna, vemos a los Minions que al festejar, estos deciden besarse. Este detalle fue muy gracioso cuando me di cuenta. En la película de Hotel Transilvania, cuando los invitados a la fiesta de Mavis, van llegando personajes relevantes en la película uno por uno, y cuando se muestra al hombre invisible, pellizca una pompa de Drácula. Es algo que no noté cuando era niño, y ahora que la volví a ver, me dio muchísima risa. Los guionistas son muy ingeniosos con sus diálogos, y ocultan los chistes en pequeñas líneas, que incluso los adultos pueden dejarlo pasar. En esta escena cuando Shrek y Fiona se topan con Robin Hood, los coristas del grupo intentan advertir las verdaderas intenciones del héroe, ya que dice, después con ella se quiere acostumbrar. En esta escena de Hotel Transilvania, cuando todos los zombies terminan su actuación para hacerle creer que los humanos son malos, hay un zombie que agarra al maniquí de una mujer, y se lo quiere llevar, y Drácula hasta le dice que es un sucio. Así que dime, ¿para qué él se quería llevar el maniquí? En la película de Soul, cuando Joey comienza su aventura como un alma rebelde, se encuentra solitario en un camino rumbo al gran más allá. Con bastante separación encuentra a otras almas, pero antes de escapar de ese lugar, choca con cientos de almas, que por alguna razón llegaron al mismo tiempo. Es duro decirlo, pero una tragedia en el mundo sucedió, y fuimos testigos de ello. La película de Frozen, cuando Anna y Hans están en el mismo barco, y Anna termina encima de él, si hacemos uso del botón de pausa en el momento justo, podríamos pensar que esto es una película para adultos, ya que la expresión de Hans es de total excitación. En Hotel Transilvania 3, en la escena de la cita de Drácula con la capitana, Drácula le dice a ella, te ves tan sabrosa. ¿Te ves tan sabrosa? Una escena con doble sentido, ya que Drácula lo dice porque su cuello está muy al aire libre, pero lo que ella pensó era otra cosa, algo así como que ella estaba muy guapa. Esta escena de la película de los Minions, en la bañera, se encuentran dos bombas de agua amarillas, las cuales el Minion está muy cariñoso, entre besos, lanza unos gruñidos. Creo que todos sabemos lo que estas bombas de agua representan. En la primera película de mi villano favorito, este es otro chistecito muy oculto, que solo los más hábiles pudieron notar. Los Minions se encuentran trabajando, pero uno de ellos se acerca a una puerta, y luego se abre, uno de ellos sale para ver si alguien los veía, y al final se meten los dos. Lo que hacen escondidas está en nuestra imaginación. En la película, Las locuras del emperador, es difícil hacer un chiste adulto que los niños no entiendan. Durante una escena donde vemos a Kronk, con una tienda de campaña, que apenas cubría sus pies, mientras que los niños se reían de las condiciones en las que dormía Kronk, los adultos entendían por qué solo esa parte Kronk se estaba cubriendo, un chiste que pasó volando, en frente de nuestros inocentes ojos. Los animadores de Illumination son muy hábiles, dejando chistecitos para adultos en sus películas. En Mi Villano Favorito 3, vemos el chiste del jabón en la cárcel. Uno de los Minions le quiere dar ese jabón a otro, pero este lo tira. Todos sabemos lo que pasa, cuando te agachas y agarras el jabón en una cárcel. Una de las escenas más arruiné infancias, es cuando Lord Farward, está viendo las fotos de Fiona en el espejo, y podemos observar como tiene un extraño movimiento, abajo de sus sábanas. Lo peor, es que probablemente viste esta película con tus papás, y ellos sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Reaccionó así, por Fiona. Frozen, la película, ha sido uno de los grandes éxitos de Disney, y muchos de los guionistas incluyeron chistes para que los adultos disfruten de la película, y en una de las escenas más notorias, es cuando Anna y Christoph están escapando. Christoph le hace preguntas sobre su vida amorosa, cuestionando cuánto sabe sobre ese hombre. Una de las preguntas, es sobre el tamaño de su zapato, a lo que Anna responde que el tamaño no le importa. Esa conversación es corta, pero creo que todos los adultos entendieron esa referencia. Los adultos pueden dejarlos pasar, en especial si los personajes están en peligro. Para amenazar a los juguetes, Lotso le quita la boca a la señora cara de papa. El descontento del señor cara de papa, se manifiesta con su línea de diálogo. Nadie puede tomar la boca de mi esposa, excepto yo. Es rápido y fácil perderse esa escena, y más aún entenderla. Pero el doble sentido sobre la vida matrimonial, es una referencia que seguramente muchos adultos entendieron. En esta escena de Kung Fu Panda 4, cuando Poe explica por qué los 5 furiosos no están disponibles, Poe cuenta que Mantis trata de evitar que su esposa le coma la cabeza, un chistecito que solo los más adultos entendieron por qué sucede esto. Los Mantis machos suelen morir a mordiscos por las hembras tras la copulación, y lo hacen por la necesidad que estas tienen para ser alimentadas con las proteínas que contienen las cabezas de sus fugaces amantes. El reino animal está lleno de comportamientos sorprendentes, y a menudo desconcertantes. Estas han sido las cosas que solo los adultos notaron en películas animadas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.